¡Suscríbete al canal! Yo estoy suscripto a vos. Yo también, claro. También. Bueno, lo más lindo de este programa son los invitados. ¿Quién está apostado hoy aquí? A mi izquierda, Mariano. Un gran actor de televisión, cine y teatro. Él mismo confiesa, hago lo que puedo de la mejor manera que puedo. Fue un poliladron y un simulador también. Hoy nos engalana con su visita Alejandro Fiore. Bienvenido a Dino para Voz. Gracias. Un honor, un placer tenerte. Un placer. Te agradezco el corazón porque... Está muy bueno el programa, lo veo y la verdad que se da una buena charla y eso hace que uno está acá. Es un poco la premisa, conocer al ser humano detrás de la celebridad. Tu paceta como papá, como marido, como hombre, como hijo. Y también, por supuesto, hacer un raconte, un repaso de todo lo que has hecho profesionalmente que es mucho. Y recién Marianito ha sido un pequeño compendio de lo más fuerte, pero hay mucha, mucha tela para cortar. Hicimos varias cosas, digo yo, hablando en tercera persona, pero no. Tuve la suerte de estudiar con grandes profesores y poder, a medida que iba estudiando y trabajando, que eso me parece lo más importante, de que de repente a veces uno no tiene la oportunidad y está como un boxeador pegándole la bolsa o al puchimalo, saltando a la soga y suben al ring y te noquean. Y si vas saltando y vas pegándole la bolsa y vas entrenando y a medida vas trabajando, te vas puliendo para poder mantenerte parado o semi parado en el ring. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a la actuación, a la dirección? No, no, no. Es más, empecé a estudiar después que terminé la secundaria de diseño gráfico, que me recibí de diseño gráfico y marketing. Y una Navidad, hablando con mi primo Gaby, me dice, ¿por qué no estudiaste teatro? Y yo digo, teatro, no. Pero yo jamás en mi vida había actuado en un acto de colegio. Es más, trataba de zafar, no quería hacer ni lanza 28, ¿viste? No me gustaba, me daba vergüenza, nunca fui de esas cosas que te dicen, no, se paraba en un cajón de manzana y actuaba. No, no, odiaba eso, me daba vergüenza, era recontra tímido en ese sentido. Y empecé a estudiar con un profesor acá en Palermo, en Belgrano sería. Y estuve un poquito con él, un mes, un mes y medio, y un día viendo el diario, en espectáculos, vi un profesor que daba clase, que era Lito Cruz, y lo fui a ver. Genio, claro. Y el primer día que lo vi a ver, que Lito fue mi maestro, así, estudié con un montón de profesores, pero es una de las personas que más quise y que quiero, y que fue una pérdida enorme el año pasado. Lo fui a ver a él, tuve una charla con él, y él en la charla esa me dice, bueno, podés empezar, no sé si me dijo el jueves, con otro maestro que daba clase. Y le digo, no, si acá dice, Lito Cruz da clase y vos me querés poner con otro. Y le digo, no, ni en pedo. Yo no sabía ni quién era Lito en ese momento. Yo venía de laburar con mi viejo en el almacén, en la roticería, no tenía ni idea. Y otro palio. Este pone acá a Lito Cruz y te da clase de otro, este que es un chanta. Y le digo, no, chau. Y me paré y me fui de la oficina y me llamó y me dijo, pibe, vené, empezás el martes conmigo. Y ahí empecé a estudiar y ahí empecé a comprometer, y me empecé a dar cuenta que era lo que me gustaba mucho. Me costaba mucho porque era muy tímido y empecé a conocer lo que era, ya empecé a estudiar teatro porque veía películas de Bruce Lee, Charles Bronson, John Wayne, porque veía otro estilo de película. Y a partir de ese momento tuve una conexión por ahí muy fuerte con Lito y un compromiso muy grande, porque él enseguida después me mandó a Héctor Haskevich, que es de foniatría, fonología, estudiar para manejar la palabra y todo lo demás. Y siempre estuve como si de vuelta sin ser amigo de Lito y nada. Después sí, después de más de grande me hice bastante amigo y es alguien que siempre va a estar en el cuore. Y ahí empecé a estudiar teatro y al toque empecé a armar mis obras de teatro y conocí en la primera obra a Peretti, que estaba Peretti, Fernando Weimar, Berta, Eppelbaum, Esteban Stuhn, hicimos una obra de Bukowski y ahí empecé a trabajar y se fue dando. Pero no quería quedarme en la de estudiar y nada más. Estudiar era para formarte, para aprender técnica, para lo demás, pero lo que quería era trabajar. Y soñabas con, no sé si fama es la palabra, pero con la reivindicación, con el reconocimiento, que la gente supiera quién eras, que conocieran tu trabajo a nivel masivo, en televisión, en cine. ¿Ya fantaseabas un poco con eso? No, la verdad es que no mucho. Lo que era más sorprenderte con imaginarte un mundo que no es para nada. Pero sí tengo un recuerdo de estar haciendo El enemigo de la clase una obra, la primera obra de teatro más comercial que hice, con Fernán Miras, Pepe Monge, Federico de Liga, Damián de Santo, Peretti y Miguel Cavia, que la dirigía Luis Romero. Y estábamos haciendo la obra esta, que fue una obra que al estreno venía de Manuel Arias, un montón de actores conocidos, de Arindo, demás. Y yo decía, qué loco es, qué bien, a ver. No me podía correr de lo que me pasaba, porque yo seguía laburando, igual en el almacén con mi viejo, no era que por hacer la obra o por haber hecho otras cosas había dejado de hacer el trabajo que hacía. Y la vino a ver ahí Adrián Suar y Laura Navuado, que estaban armando poliladro. Y bueno, Adrián lo llamó a Peretti, a Fede, y Laura, que yo la conocía, de estudiar teatro, le habló Adrián, por mí también. Bueno, quedaron en que yo hiciera el malo de los dos primeros capítulos, a lo cual yo la retruqué de por qué no me ponían en un personaje mucho más chico, pero que para poder seguir estando y no hacer la contra de los dos primeros capítulos y después desaparecer, pero los chicos van a laburar, hay que laburar con ellos, que esto, que lo otro. Y así empezó, y el primer día que fui a Canal 13, que fui con Peretti, me acuerdo que llegamos y vimos autos y que esto, y que digo, pues luego tenemos que quedarnos acá nosotros. Pero era más de pensando que era... La fantasía. Hacer actor era estar contento todo el tiempo, tener plata, que nada más lejano a eso. Y así empecé a trabajar e hice dos años y medio de poliladro. El negro Rodríguez, ¿no? Claro, que arranqué el primer año que casi ni hablaba porque tenía muy poquito, porque no estaba escrito el personaje, Adrián lo agregó ahí. Entonces tenía tres o cuatro bocadillos por capítulo, lo que era, vamos, alto policía, vamos, alto policía. Y fue casi todo el año así. Después me fui a hacer teatro con Poliladro en la Mar de Plata, que fue un boom. Y después volví, el segundo año ya empecé a ser más importante el personaje. Y bueno, Adrián acababa de abrir Polka, que el otro día había un video que subió que... Se muda en el edificio. Que se muda y yo digo, yo lo conocí cuando era la cancha de pádel, entonces te agarra todo como una nostalgia de... Porque fue mi comienzo, si bien había hecho bolos y demás cosas, ahí fue como la continuidad de estar seis años seguidos trabajando en Polka y es una palabra trillada, pero era como más una familia, conocías desde que te abría la puerta hasta el seguridad, hasta todo, fueron seis años que terminabas el contrato en noviembre ya firmadas para seguir en febrero y trabajando con toda la gente que trabajaba, eran amigos, que eran Beretti, Federico, Martín Seffel, Damián de Santos, Pietra, tenía una banda... Tenía en caso, ¿eh? Tenía una banda que éramos como del mismo grupete, entonces que nos veníamos ahí, nos veníamos en un bar que no sé si estándonos llamaba El Codo y parábamos todos, estábamos todo el tiempo juntos, entonces era como que se convirtió en algo normal que no era normal tener el laburo y estar bien. Ale, ¿te gusta mirarte en televisión? ¿Te gusta ver tus trabajos? No, no, salvo algo que me haya... que me lo mencionen o que me haya... o que yo ya he dicho acá no la emboqué ni a palo o acá la emboqué, ahí miro para poder ver, pero no soy... no me gusta mucho verme. Por ahí me atrapa desde hace un tiempo largo ya más el teatro porque no te ves. Entiendo. Si llegas ahí, pifiar, pifiar, ¿no? Pero la entrega es ahí en el momento y te das cuenta de lo que vibrás. La tele, si viene uno a actuar y todo lo demás, tiene que ver también cómo te tomen las cámaras, cómo lo editen, cómo lo musicalicen, que en ese sentido, por ejemplo, los simuladores fue bárbaro porque Damián era el jefe de... si bien fue un proyecto generado por nosotros y lo convocamos a Damián, una vez que Damián trajo el libro, empezamos a trabajar, todos quedamos con la de Damián y por ahí decíamos, no, esto va a ser cosa, después lo veíamos y Damián lo había editado de una manera que quedabas bien y habías dicho cosas o palabras que por ahí no te salían en ese momento y también las pegabas de una manera que hablabas bien y siempre que trabajé, trabajé. Siempre que hago algo, estuve en ese momento laburando, nunca, no, no, me comprometí con lo que hacía, nunca, no sé hacer las cosas de taco, a la saga vino mal, pero te quiero decir, no sé, si van a voy, digo dos cosas y me voy, no, no, entro a ver, a ver cómo va la cámara, siempre me interesó ver cómo se hacía todo, entonces eso me ha permitido dirigir en un momento, hacer dirección de actores, por eso hoy doy clases de teatro y todo lo demás porque siempre me gustó investigar y ver cómo se hacía cada cosa. Sí, lograste ir por más, ahora me vas a contar eso, pero ¿te animás a ver una pequeña síntesis de tus comienzos en televisión y en cine? Si no me da vergüenza, me encantaría. Primero vamos con el profesor Punk, ¿qué fue la primera película que hizo el Gordo Porcel protagonizando luego de la muerte de Alberto Olmedo? Creo que fue el año 1990, si no digo mal. Sí, fue una película donde llamaron, todos los que trabajábamos ahí eran hijos de actores y lo que yo hice, iba a estar Laura Novoa haciéndolo, pero Laura no podía, no me acuerdo por qué, y me ofreció a mí, que yo no era hijo de, era hijo de mi viejo, pero no era hijo de actores, y le fui y lo hice, me encontré con algo rarísimo. Fue la primera experiencia en cine, cinematográfica, ¿no? Fue la primera vez que actué, pero no le di, me parecía todo como raro, después estaba Diego, Torre, Pablo Nova, infinidad, tengo ellos porque los volví a trabajar con ellos, pero había una, y era como raro, y raro estar con Porcel también, que uno lo veía, y lo hice gustoso, y fue como algo, algo así como copado, en el sentido de estar, después es algo que vos me decís, y qué sentiste cuando actuaste, nada, la verdad que lo sentía, estaba mirando a ver a Beatriz Salomón, que estaba buena, a los trucos como estaba, Porcel, que escuchaba boleros en el Subm, o Bercé, no me acuerdo, Diego era un pibito con pelo largo, que caía ahí, y Gabriel Altavista, había un montón de gente, yo no tenía como, están los hijos de, y después estaba Fernando Lupis, el hijo de Berugo no estaba también, que hacían, eran como una especie de curso, que iban de campamento, ¿no? Sí, no, no, yo me acuerdo, yo por ahí me acuerdo más, yo me acuerdo de Novak, me acuerdo de Gabriel Altavista, me acuerdo de Diego Torre, va a haber 20 más, pero que no me vienen ahora, así, porque la película, creo que la vi, ese día, porque la vi nunca más, para mí, en caso, es para olvidar, pero fue el principio, pero fue el momento, tal vez pasó, pero fue, pero no, yo fue, pero no, yo no sé lo del Gordo Porcel, yo que sé, claro que sí, claro que sí, ¿tenés ganas de revivir, aquellas escenas? Miremos, mira, a ver, listo, 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 vamos, ya pueden ir saliendo, y a medida que salen, van dejando las hojas con sus pruebas sobre mi escritorio. Ah, claro, está marquita de lado, mira. Ah, el hijo de Machado también. Sí. Estaba caballazca, que ahí está, sí, Palmiro. Y vos dentro de ese grupo de... Yo dentro de ese grupo que no entendía, en ese momento había una cosa que me acuerdo que me dio mucha vergüenza, que hacía Raúl Portal, era que hacía Hop Hop, no sé cómo era, y me hacían hacer así, esto es una boludez, total. La época de Noti Dormi. Claro, pero una boludez te quiero decir porque digo, y yo digo, bueno, pero nada, era el hecho de tener que ir a Baires a filmar, y estar con gente conocida, con gente que estaba empezando, y después a lo que llegaron un montón de los chicos que trabajaron, Diego, sobre todo. Sí. Y que conocer, conocer como el atrás de lo que uno pensaba que eran ciertas cosas, y nada, estar comiendo de repente, no sé, que vos la veías en la tele con la hermana Santa, con Beatriz Salomón, y charlando con él, con el gordo que te hacía cochar un bolero, y que esto, que lo otro, y yo venía del almacén con mi viejo, sí, era estar en algo distinto. Después, después es algo que, que con el tiempo por ahí le voy dando más, ahora lo venía dando más importancia, porque no lo tengo tan presente como el comienzo, fue como algo que fui a acompañar, pero no, fue bárbaro. Y aparte, el gordo, el gordo tenía esa cosa que te hacía escuchar, me acuerdo, boleros, y bueno, los conocí, la hija de Marta González también, sí, 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 mirá, el hijo de Beatriz que falleció, pobre, también, ella es la hija de, ¿era de Altavista ella? No, ella es Carreras, 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 las militas Carreras, claro, claro que sí, mirá, no, pero yo la re que te vi esta película, miles de veces, nosotros de chiquitos éramos maláticos, había unos mellizos también, o el medio y porcel, sí, Diego Torres que está ahí, el gordo, un fenómeno, gordo cariosamente, Mario Sánchez estaba, me acuerdo, sí, sí, todos esos actores que en su momento también, estaba también casi un inspector, supieron escoltar a, era una banda de actores que uno los veía en otras películas, y se quedaba, es verdad, es verdad, estar ahí, estaba, vas viendo dónde estaba, que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, en ese entonces esas películas eran un boom, era imposible escaparse de, no, pero aparte te quiero decir que era, que era algo que yo estaba más sorprendido, mirando ahí, que lo que estaba haciendo, no sabía, estaba, estaba ahí, sin embargo, el papel en Poliladron fue recobrando fuerza con, con los años, y todos se acuerdan, y lo disfruté mucho, y fue lo primero así que, que es cuando te pasa, en esta profesión, que pasa a ser, de, de, el actor de Poliladron, sí, sí, a Rodríguez, o el negro como me decían, a Fiore, y viste que va, viste que va mutando, no es él de tal lugar, no es, después te dicen el nombre del personaje, después te dicen tu nombre, cuando te dicen tu nombre, te da vuelta pensando que es un amigo, y es alguien que no conoces, que te tienes a poner el nombre, y es raro. Vamos a ver un pedacito de Poliladron, y te dejo la pregunta pendiente, si realmente, este laburo, de Polca, fue la, la bisagra que, bueno, que te llevó del anonimato, en el buen sentido de la palabra, a la fama, al reconocimiento, esto pasaba, en Poliladron. A ver, no hay audio acá chicos, ¿sale el aire el audio? A ver, a ver, bueno, hay un tema, hay un tema de audio, pero pongamos las imágenes, así nos va contando, Alejandro, esa escena del negro. Y Poliladron, Poliladron lo que tenía era, que fue el primer trabajo en continuidad, donde vos, enseguida uno notaba, lo que pasaba en la calle, en hacer un programa que había cambiado la televisión, que fue el primer programa que le puso, que tenía la imagen fuera de campo, que era cinematográfica. Fue una revolución, donde de repente había escenas de acción, tiro, yo en ese momento, de todos los chicos, salvo, no, Andrea Pieta también, después era el único que manejaba, no manejaban los chicos, entonces, manejaba, si vos sentías que estabas haciendo, una película de Steve McQueen, y después que encima que hacías todo eso, que la gente que te daban ropa, que te daban lugares para ir a comer, que era toda una cosa así, te pagaban, y yo decía, te pagan, de verdad te pagan para hacer esto, entonces era como, nada, estaba acostumbrado a laburar con mi viejo en el almacén, y otra historia, y desde ese lugar, disfruté y valoré mucho, no sé si, mi bisagra fue porque fue el primer programa, cuando tuve con continuidad en la televisión, y a partir de, y a partir del programa vino después Gasoleros, En Verdad Consecuencia, Carola Cassini, un montón de programas que siguieron en Polka, pero había un equipo comandado por Adrián, que era el productor, pero era amigo también, entonces salíamos juntos, todos, y era como también, tuve la suerte de arrancar en un momento también distinto, donde el productor era Adrián, el de la idea de Adrián, el que invertía era Adrián, el que nos contrataba era Adrián con Fernando Blanco, y, pero, los que estaban eran amigos todos. Un poco me parece que lo que, no sé si te lo manifestaba la gente en la calle, pero lo que se comentaba, lo que me comentaban, los espectadores era esto del cine en la televisión, este formato cinematográfico, que en su momento a mediados de los noventa era una novedad. Claro, en primera, en ese momento, ¿año noventa y cinco? Sí, noventa y cuatro. Noventa y cuatro, noventa y cinco, hace mucho tiempo. No me parece que hicimos la obra de teatro en Mar del Plata también. Sí, era muy novedoso este formato. Sí, y la obra de teatro también fue muy novedosa en ese momento, porque era una obra que arrancaba en la calle, con Fede y yo persiguiéndolo a Adrián y a Peretti, y frenábamos el patrullero, entraban corriendo por la sala, se metían en una pantalla, nosotros la metíamos a la pantalla y ahí empezaba la obra. Nada, era bárbaro, era que te conociera la gente, era pasar la... creo que fue así como a nivel profesión, fue uno de los momentos donde disfrutaba, yo disfruté mucho, mucho, mucho esa etapa de estar haciendo algo y haciendo algo con amigos, porque no era que te llamaban, conocías a la gente ahí, sino que lo que estábamos laburando era con Diego, que había hecho un montón de obras de teatro, con Peretti, con Fede, que venía de laburar también bastante, con Martín Zeffel, que nos habíamos conocido. Al toque del teatro, después abrimos un bar que llamaban Los Sospechosos, en Vicente López, y lo abrimos con Peretti, con Delía y Martín, y lo tuvimos casi 14 años en el bar. Había un grupo, somado a esto, Andrea Pietra, que después en el bar no se sumó, y después abrimos un restaurante en el zoológico. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces éramos, y estaban en ese grupo también, que no en los negocios, pero estaba también Valentina Abasi, había Emilia Máser, había un montón de... Había como una unión, camaradería, y por ahí no trabajaba, pero como que el bar estaba todo el tiempo, gente amiga que estudiaba, y hablando de actuación o de películas, y viste tal película, que solamente era ver películas viejas, como de Marlon Brando, Shane Dean, Montgomery Cliff, Herbie Kittel, y de lo más nuevo que aparecía, estaba Mickey Rook, estaba... ya qué sé, Christopher Walken, De Niro, Pacino, Hoffman, era como ver qué películas, te hablo de todas las películas de hombres, pero también el stream, y... y era como estar empapado en eso, y había como un disfrute, había más, como cierta alegría de estar laburando, y haciendo cosas, y no estaba la cosa frica, intelectual, cool, no había, era lo que íbamos a laburar. Claro, 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 y cómo te has llevado, y cómo te llevas actualmente con esto de, de la fama, no vos decías, bueno, por el ladro me abro las puertas a muchas, a muchas cosas, entre ellas al, al reconocimiento, eh, y hoy por hoy ya sos un tipo con un super nombre, que has hecho de todo, y sos muy, muy querido. Yo la verdad que seguí, siempre, siempre seguí teniendo, la misma vida. Sí, no, 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 no cambió, por ahí cambió, por ahí cambió por ciertos momentos, donde estabas trabajando mucho, y era poderte comprar en cierto momento, en cierta época, un auto más rápido, eh, y comer, y tomar champagne, que a mí me gusta mucho champagne, pero te quiero decir, para darte un ejemplo así. ¿Y con la gente? ¿Cuándo ibas al supermercado? No, bien, bien, porque nunca dejé de hacer nada, nunca dejé de hacer nada, y siempre, y siempre me, me, yo me llevo re bien con eso, no me llevo bien de repente cuando, eh, cuando me está pasando algo, que con respeto también digo que no, yo no sé, cuando llevo a mi hijo al médico, y estoy preocupado, eh, porque tiene un broncopasmo, o cuando estoy, eh, discutiendo con alguien por teléfono, y te dice, ay, no seas amargo, y le digo, amargo no, bancó un cacho, pero como tengo, como tengo una cosa, una manera de ser bastante también, barrial y todo lo demás, por ahí a veces le pifio de decir, no me jodas porque te rompo la cabeza, no soy, protocolarmente, ahí sale el tío de barrio, bueno, bueno para eso, entonces, claro, tengo esa relación más con amigos, y con la gente, y con todo lo demás, donde nunca, nunca, nada, lo tomé siempre como una profesión, y que lo que hago me gusta, y la paso bien. Alejandro, uno no puede no encariñarse con los personajes, que te ha tocado, eh, encarnar, eh, eh, yo recuerdo, Tumberos, el perro era, el perro, el perro, yo me acuerdo, me acuerdo que fue, fue fuerte, ¿tenés ganas de recordarlo? ¿al perro? A ver, fue una de las cosas que más me gustó hacer, a ver, ya sé, Willy, Willy, Estás hecho percha, Willy, ¿eh? ¿Quién te la dio? ¿Era mucho? No digas nada, ya me voy a enterar, eh, más que te alivie, eh, abrí la boca, Willy, despacio, abrí un poquito la boca, ¿sí? eso te calma de verdad. Wow, el detalle del Rosario en la mano, que fuerte. No, a mí, Tumberos, que lo hice entre la primera temporada y la segunda de Simuladores, fue una de las cosas que más me gustó hacer, primero por Caetano, que es un fenómeno. Estaba Seba, que estaba ahí con Marcelo, que eran los productores de ese momento, con Seba había hablado y Seba me dijo, hablá con Caetano porque ya no hay personajes, y Caetano toma para que pueda hacer esto y el personaje me va dando un lugar a medida que empieza y enseguida traté de ganarme ese lugar, como ganarme un lugar en un equipo que está jugando al fútbol. Y todos los actores que estaban eran actores que estaban comprometidos, cuando estaban contando, buena gente, desde El Pollo, Valenzuela, Roli, Serrano, bueno, con Carlos lo volví después bastante, hice teatro con él, las brujas de sal, hice varias cosas con él. Después Germán Palacio, que también vive cerca de Pilar, ahí en Manzanares, que también tanto lo veo, pero era como un equipo que era un placer ir a laburar y tratar de contar pequeñas historias, pequeños trozos de vida que sucedían ahí en Tumbero, cada vez que íbamos de la mano de Adrián, que era el que manejaba todo, que era el capitán. ¿Cuántos colores dentro de la paleta de colores requiere la construcción de un personaje como el perro? Desde lo actoral, ¿cómo lo fuiste edificando? Desde lo actoral, lo que fuimos más que nada trabajando fue que arrancó de una manera, que era, le decían el perro y yo le propuse, un día apareció con un rosario que rezaba, que esto que lo otro, y hay como una pelea en el patio de la cárcel, y yo cada vez que, y yo cuando me venían a pegar, hacía la señal de la cruz y sacaba la faca, y Adrián Caetano vio eso y me dice, no, vos no tenés que pelear, vos tenés que quedarte en un lugar y rezarle, lo mejor, porque se cagaba trompada. Ah, porque en ese momento me agarran del cuello y me agarra uno del cuello en las peleas que hacíamos en la cárcel, y yo le dijo, vos me vas a llevar, pero vos te venís conmigo, no sé qué, le dije yo mientras le ponía el cuchillo, todo improvisado. Y él ahí fue que me dijo eso y ahí apareció lo del perro y pasó perro religioso y empecé a jugar, pero fue uno de los programas que aprendí mucho trabajando con Belloso, con Germán, con Alonso, con Valenzuela, con Mariana Aria, con Tava Ordapilleta, que era un maestro, uno de los mejores actores para mí, y ahí como que te iban contagiando los demás para laburar. En términos de impacto social, ¿por qué siempre las tiras o las ficciones que tienen que ver con realidades penitenciarias calan tan profundo en la gente? Yo creo que tiene que ver con cómo se llega a contar esa historia, qué es lo que sucede, para que lleguen a eso, donde están las cosas malas, donde están las cosas que tienen que ver con las creencias sociales, con la desesperación, con lo otro, y todo lo que es más marginal atrapa un poquito conocer ese mundo. Sí, total. Es como pasa con el marginal, uno... Nos contaba lo mismo Gerardo Romano, que estuvo hace dos semanas, Ale. Y lo que tenía Tumberos era que Tumberos tenía algo muy particular, que la gente, toda la gente que nos acompañaba, la gente que había estado presa o en la cárcel, la cárcel se acababa de vaciar, hacía dos días antes de empezar a grabar, entonces estaban hasta los calentadores prendidos, porque cuando vacía en la cárcel se acababa. Hace mucho frío. Entonces, era un clima denso, era un clima que después que salía de ahí, viste, tenías que despejarte un poco porque había una energía así. Lo manejaba muy bien Adrián con Juan Parodi, manejaba muy bien la historia. Y vos hiciste esta... confeccionaste a este personaje entre las dos temporadas de Simuladores. ¿Pablo Lamponi? Lamponi, la primera temporada y la segunda temporada. En el medio quedaba un hueco de, por ejemplo, ocho meses. Sí. Y me parece que Martín y Fede se fueron a hacer Rebelde Güey. Ajá, sí, sí, es verdad. Y Peretti se fue a hacer una tira con Valeria Bartuccello y Corrado. Sí. No me acuerdo el nombre. Y a mí me interesó lo que iban a contar y fui a hablar con... Yo le pedí laburar, yo fui a hablar con Seba, le pedí laburo, me dijo que lo que tenía era eso. Que hablara con Adrián y hablé con Adrián y Adrián me dijo, dale, empezamos. Y empecé, empecé y no era el trabajo que más me servía en el momento a nivel económico y nada, pero me interesaba poder contar esa historia y estar con esos actores y en ese mundo y conocer ese mundo más de cerca y ver por ahí las necesidades o lo que estaba más acostumbrado a ver yo más de chico, de estar más cercano a un barrio donde hay todo y no una cosa no tan real, ¿no? Claro que sí. Y Pablo Lampone era un personaje más refinado. Diferente, ¿no? Desde otro lugar se construye ese personaje. Fue muy exitosa en los simuladores, todavía la gente la sigue consumiendo en los medios digitales, pero a nivel personal, porque yo soy lo que piensa, corregime si me equivoco, que el éxito se mide desde lo personal. ¿Fue tu trabajo más exitoso? Fue el trabajo más reconocido, por ahí que es exitoso. Más reconocido, porque a mí me pasa, de verdad que a veces suena raro, yo el trabajo que siempre, nombré un trabajo, pongo Tumberos, y trabajaba mucho menos con un personaje mucho más chico, y es algo que para mí fue exitoso porque me hizo bien a mí hacerlo en el momento que lo hice. Los simuladores lo que tuvo y tiene es que desde que terminó hasta el día de la fecha no hay un solo día que alguien no te diga cuándo vuelven o qué buen programa, pero un solo día. ¿Y eso molesta? No, 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 porque es como... Es la pregunta recurrente, ¿no? Yo creo que es como salir campeón del mundo y que te moleste que saliste campeón del mundo. La razón. Nada, no fue algo que, si te nombraban todo el tiempo algo que vos decís, uh, mirá lo que hice, que esto, que lo otro, es una cagada, ahí uno le molestaría, pero acá todos con la mejor y diciéndote cuándo vuelven, cuándo vuelven, pero no hay una vez por día alguien que te habla de los simuladores. Ale, vos en ese entonces ya tenías súper agudizadas, ¿te puedo decir, Ale, no? Sí, sí, sí. Tu percepción artística. Yo eras un actor, digamos, con una vasta experiencia, con una gran formación y con ya mucho, como se dice en la jerga, con mucho taco gastado en el escenario. Cuando te llega el guión por primera vez, y vos te tocó leer un poco tu personaje, quiénes iban a ser los actores que te iban a secundar en la historia. ¿De los simuladores? Sí, de los simuladores. ¿Vas a ver los simuladores? Bueno, los simuladores, claro, lo armé yo. Lo armé yo, te quiero decir, no yo, lo armamos los cinco. Sí, sí, lo había leído. Yo me junté en un bar con Martín Seffel y le dije, no, 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 no obramos otro bar, porque teníamos un bar, una disco en Quilmes. Digamos, juntándonos entre cinco, cuatro, tres, lo que se sumaran, y abriendo algo para tener algo paralelo a la actuación. Y digo, ¿por qué no hacemos algo de ficción para cable, algo más chico? Qué bueno, y ahí lo llamamos a Peretti, que se sumó enseguida, y a Fede, porque somos los cuatro mis amigos. Y nos pusimos a pensar que yo llamo a Esteban Estudem, que nos había dirigido a Peretti y a mí en varias obras, y digo, ¿por qué no llamamos a Damián para que dirija? Que yo había hecho dos cortos con Damián, había hecho otro corto con Peretti, y otro corto con Peretti y Federico. Y lo llamamos. Me acuerdo que lo primero que trajo Damián fueron cuatro extras, después trajo cuatro karatekas, y el tercer libro fue Los Simuladores, que lo leímos todo y dijimos, buenísimo, ¿cuánto hay que poner? Mil australes cada uno, que eran mil dólares. Sí, sí, sí. Y nos mandamos a hacerlo. ¿Y se imaginaron semejante éxito? No, 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 para nada. Para nada, tuvimos un año igual con el videocassette, porque me voy a seguir recorriendo todo. Eso lo contó una vez que... Y mostrándoselo, te quiero decir, me acuerdo que el primero que lo vio de mi parte del medio fue Leo Montero, que vino un día acá, se le dijo, mirá a ver qué te parece. Y le encantó, después lo vio Jorge Real, y le encantó, y cada cual se le iba mostrando a gente, y Jorge quería que lo hiciera América, pero él seguía, lo vio cómo que iba a funcionar, se lo llevamos también a Adrián, recorrió, tuvo un año recorriendo hasta que lo vio Axel Cuchibasque, ¿Cuchibasque se dice? Sí, Cuchibasque, claro. Y él se lo presentó a Claudio. Villarruel. ¿A Villarruel? En ese momento, gerente de Telefe. Claro, y Villarruel dijo, bueno, que arranquen, y arrancamos, y cuando arrancamos cayó lo del 2001, y estábamos viajando a Punta del Este a grabar escenas de tres capítulos, y el canal para todo y dice, no, se cayó todo, que esto, que lo otro, y nos dijimos, che, vos tenés tarjeta, sí, se banca para los pasajes y de vuelta del equipo, sí, vos tenés tarjeta, vos tenés tarjeta, entonces lo manejamos con la tarjeta de crédito de nosotros, que el que tenía la tarjeta en ese momento mejor, me parece que era Martín, y bancamos todos nosotros. ¿Y la cooperativa? Claro, la semana de rodaje, siempre pensando que pasó, nos devolvieron, que después cuando se acomodara, el canal nos tenía que devolver eso, pero llevamos a todo el equipo, a los actores, a todos, a Punta del Este, allá, a Punta del Este, de Piriápolis, que se hacían escenas que quería firmar Damián, y hicimos, entonces arrancamos jugando, ¿no?, con todo lo que tenía que ver con plata nosotros, no ganamos en la primera temporada plata a nivel sueldo por capítulo que sale, no ganamos nada, 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 después empezamos a ganar plata, así cuando se empezó a vender el formato afuera, Rusia, Francia, España, ahí trabajó Fede, a Chile, a México, en Rusia que no nos paró nunca, pero empezó a moverse, te quiero decir, y ahí empezamos a ganar más, la segunda temporada, sí, pero mucha plata de la que teníamos como sueldo nosotros, la poníamos también en la producción para poder hacer lo que queríamos nosotros, si uno agarra un capítulo de los simuladores, tiene 70 locaciones distintas, que hoy no lo puede tener ningún programa. Claro, claro, ¿hubo algún capítulo que marcó el antes y el después de simuladores, pero antes tenés ganas de revivirlo? Dale. ¿Eh? Esto pasaba con los simuladores, año 2001, no, 2003, 2004. Claro que sí, a ver. ¿Qué son estos paquetes, Medina? Ay, qué tarado. Quería que fuera una sorpresa, pero bueno. Feliz día del amigo. Porque compartimos todos los momentos de nuestras vidas, feliz día. Te quiero y te admiro, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Feliz día para vos también. Es una chuchería. Lo que importa es el gesto. Feliz día del amigo. Feliz día del amigo. Es para la bañadera. Decime si no es ideal para vos. Si sos mi amigo, comprenderás las cosas que los demás no comprenden. Para mi camaleón favorito, feliz día, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Feliz día del amigo. Apretar a la panza. Nuestra amistad no es un sueño. Es algo más hermoso. Es realidad. Aunque aparentar ser un osco, en realidad sos un dulce de leche. Te quiere, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a seguir trabajando. Qué maravillosa la idea de estos cuatro socios de ayudar a la gente mediante estos operativos de simulacros sofisticados. También tuvo algo ahí muy interesante que siempre hablamos, que agarró muchas cosas nuestras de personalidad y le puso por otro lado todo lo contrario a lo que somos nosotros. Teníamos algo que éramos muy nosotros y algo que éramos muy diferente a nosotros. Qué desafío, ¿eh? Entonces, había algo que, algo cuando no hablábamos o había una cosa más, como esta escena, que era algo que somos nosotros. Yo soy más tímido, más tosco, para un montón de cosas. El más desinhibido y el anfitrión es Martín siempre. Y Martín hacía una cosa acá más nostalgia, que Martín es más de p-p-p-p-p-p. Diego es mucho más tímido y ahí era el camaleón. Fede es mucho más tranquilo y ahí era el que manejaba el grupo. Entonces, teníamos algo que era como lo contrario, lo que éramos nosotros y algo que tenía que ver con la personalidad. Pero el que lo supo manejar bien eso y cuidarnos, cuidarnos mucho, fue Damián. Damián. Sí. Guau. ¿Y qué pasaba con la gente en la calle? Porque ustedes, como yo te decía al comienzo, tenían como un poco la función de solucionarle los problemas a la gente común, esos problemas mundanos. Ustedes ahí se metían y mediante diferentes artilugios los... Sí, yo en ese momento de todos lados me ayudaba sobre un capítulo que funcionó muchísimo, fue el del colegio, que el del colegio lo llevamos a rendir las materias. Sí, sí. Y ese capítulo, hasta el día de hoy voy a buscar a mi hija al colegio y me decía, ¿no tenés algo para... desde el padre hasta la hija para que la ayude? Y digo, si fuera fácil me dedico a laburar dentro y laburo más de la actor. Pero era como algo... Siempre contaban historias que estaban cotidianas o cercanas a la gente y que a uno le gustaría, ¿viste? ¿Ese fue el enganche? Sí, yo creo que eran cosas que podían solucionar ellos que no solucionaba ni la medicina, ni la justicia, pero que ellos, haciendo ciertas cosas, lo iban solucionando. Y todo el mundo tiene un momento cuando dice, quiero que me reconozcan lo que laburo y me paguen lo que tienen que pagar. Quiero que el laburo social acepte y opera a mi vieja, a mi tía, a mi... Y esto es lo que por ahí ellos lograban, el grupo este lograba hacer y algo bueno que puso también era que no eran Robin Hood, porque cobraban por cada cosa que hacían. Le cobraban hasta el... Al tipo más necesitado que necesitaba que le solucionara, le cobraba 20 cuotas o 7 años de 10 pesos, pero le cobraban. No eran Robin Hood, no era que lo hacían gratis los trabajos, todo cobraban. Pero es lo que de repente uno espera, de repente uno espera de... que se le dé unas cosas y que alguien le allane un poco el camino de no tener que estar remando con dos pajitas en dulce leche. Entonces, pasa eso. ¿Y qué pasaba con el éxito masivo en la familia, en tu señor, en tus padres, en tus amigos de toda la vida? Yo creo que en ese momento, yo creo que lo que pasó por ahí con los simuladores, creo que en ese momento que estábamos trabajando, a ninguno de nosotros, ni a la gente por ahí que estaba alrededor, era algo que nos... que nos corrió de nada, porque como que se vio el éxito después. Yo me acuerdo en ese momento que... No sé. Entiendo. Que iba a ser un programa de mil... Valeria Massa, por ejemplo, cuatro especiales para Telefe, con los superinvitados, que esto, que lo otro. Nosotros éramos un programa de los cuatro. y todos queríamos que descansar para ir a grabar otro día y en otro momento uno se mata, oh, me invita... Voy a hacer tapa de los Rolistón, me invita Susana, me invita Mirta, me invita... Y en ese momento no era que no queríamos ir porque el actor necesita de eso, sino que en ese momento estaba prendiendo el trabajo y no nos dábamos cuenta de todo, de por qué nos estaban llamando, por qué éramos tapa de los Rolistón, por qué éramos tapa de... de gente cara, de esto. Lo hacíamos como algo, oh, hay que hacer esto, pero no despreciando al medio que nos llamaba, sino como estamos produciendo esto, sino no llegamos a terminarlo. Después, con el tiempo, o hoy, después de... casi pasaron ya 17 años, casi de lo... Uno dice, oh, mirá todo lo que... Mirá, viste, ves la tapa de la Rolistón, que fue la más vendida de ese momento. Ves el primer programa de la masa, ves que te invitaba Susana, que te invitaban esto, que te invitaban el otro. Pero en ese momento era como estábamos metidos en el barco de hacer el programa lo mejor que se pudiera y de la mejor manera y poniendo toda la energía que teníamos que poner. Entonces, no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta, creo que después que terminó y nos damos cuenta más hoy, después de mucho tiempo, lo que pasa porque se lo sigue pidiendo. ¿Era mucho desgaste físico y emocional porque aparte tenías una familia? No, era trabajar mucho pero estar ocupado. Si yo tengo dos hijos... Lucio y Ana. Claro, en el momento que lo hacía había nacido mi hija, Ana, que cumple años ahora el viernes. Hermosa, sí. Y después también, recordás, yo con el tiempo recuerdo, digo, pensar que lo arrancamos, por ejemplo, nosotros teníamos nuestra mesa después, ya qué sé, Martín Fierro, que yo, ese año compitió los dos, compitió Simuladores con Tumberos. Wow. En la mayoría de los premios que yo me jodí, me cambiaba de mesa a mesa. Y era como que ganábamos un premio, otro premio, pum, y después el broche fue ganar el Martín Fierro de Oro. Ahí está, ahí está tu familia. ¿Me querés contar, Ale? Ellos son... Es Lucio, ese que está de espalda ahí, ahí está boca abajo. ¿Qué edad tiene Lucio? Y cuando había hecho Encuentro de Genio con Beto Cacela también se quedó. Es verdad. Un vez conmigo allá. Pero porque yo, cuando estoy con ellos, lo disfruto mucho. Esa es Brenda, la hija de Bianchi, Eduardo Domínguez, el director técnico de Ñol, que era de Bracán en ese momento. Y con mi hijo lo disfruto. Él también es medio como yo, es más tranquilo, podemos quedar todo el día viendo tele. ¿Alguno de los dos se perfila como actor? ¿Tiene como ese histrionismo? La verdad que no. Mi hijo por ahí, después puede ser actor, porque a mí en esa edad también me ha pasado lo mismo, pero él vino, tuvo 16 días, 21 días estuvo conmigo en San Rafael y vio la obra el último día cuando terminó. Iba al camarín, agarraba el teléfono y me dice, ¿querés ver la obra? Dice, no, papá, me embola esto, ¿qué haces? Y se acostaba a dormir y se quedaba dormido en un sillón. Y digo, ¿no querés verlo? ¿Ay para ver a papá? Dice, no, papá. Y el último día hubo un llamado de la madre diciéndole, mirá a papá, me dice que no lo fuiste a ver y ya van 20 días y vino a ver al último día y termina, le digo, ¿qué te pareció? Hay cosas que son divertidas, cosas que no, no le importa nada. Mi hija sí, mi hija es más por ahí de ir y cuando estuvo en Mar del Plata conmigo venía al teatro, cuando hice taxi, una comedia en Carlos Paz también venía al teatro todos los días o una obra que hice con Daniel Araos también. Es más de ir a los camarines y estar y le gusta sentarse el perfil y yo la llamo después para saludar y sube, mi hijo la llego a llamar para saludar se tira abajo de la butaca porque es recontra tímido y por ahí sí, se desinhibe, le gusta más por ahí lo noctámbulo que me gusta a mí después del teatro que terminamos a la una de la mañana ir a comer y después ir a jugar al pool, yo qué sé, para ahí se cae a las cinco. ¿Sos un papá muy permisivo? ¿Quién pone los límites en casa mamá? No, la madre. ¿Te cuesta? ¿Tenés el sí fácil, Ale? Sí, sí, sí. ¿Te pueden los chicos? Sí, sí, sí. No, no, no sé porque no, siempre tomé mal, no es que esté bien pero lo que a mí no me gustaba que me frenaran, no me gusta por ahí entonces dice, ya hay que dormir, le digo, después lo que se van a levantar son ellos, que se durman a la hora que quieran, se van a tener que levantar porque al colegio hicieron levantos patadas pero me pasa eso y por ahí si no quieren ir le digo, bueno, que no vayan y soy más permisible en eso que está mal porque hay que ponerle, hay que hacerlos, manejarlo para que se pueda romper más temprano y todo lo demás pero no soy rompe pelota con eso. Por ahí ahora mi hija que empezó a ir a la matiné y... Claro, 14 años tiene Lucía. Sí, escucha todas esas cosas, esos temas así de llorones, ¿viste? Pequetoneros me saca un poco más pero en realidad no, no, no tengo buena relación con los dos, soy medio cabrón a veces con los dos pero también tiene que ver no por lo que hacen sino con... me llevás y me vas a buscar y me traés y va a tal hora esperame 15 minutos más y ahí... ¿Qué soy? ¿El chofer yo al final? Y ahí ya me sacas pero no, no, tengo muy buena relación y cuando puedo y todo, trato de estar presente siempre cuando, como siempre pueda. Y tenés una familia hermosa. Después del corte, si te animás vamos a hablar del momento en el cual ganó el Martín Fierro. Dale. ¿Me podés responder qué pasó, cuál fue el recorrido del famoso Martín Fierro pero a la vuelta? A la vuelta te cuento la historia. Así echás un poco de blanco sobre tanto, un poco de luz ante tanta oscuridad. Dale. Decíle, dale. Sí, 48. Pibe, estás espléndido. ¿Te cuidas mucho con la comida, haces ejercicio físico? No, hago ciertas cosas. Yo leí que mucho no te gusta el deporte. No, hice mucho deporte y hace mucho tiempo que hice mucho boxeo y todo lo demás y desde que me fui a vivir a Pilar hace cinco años como que... ¿Caminás, por ejemplo? ¿Te pones música y caminás? No, no, no. Por ahí siempre lo que hago es... Viste, estaba mañana hablando con Matías, un amigo de allá de Pilar, de empezar a andar en bici porque armé una bici para andar y fui un par de días y después me digo ¿qué estoy haciendo? Pero si te llevas la música, ¿qué te gusta escuchar, por ejemplo? No, y rock, más así de... ¿Y si te pones, por ejemplo, en el Spotify? Sí. ¿Un conjunto preferido? Sí, soy cero redes sociales, cero Spotify, pero no, no, igual... ¿Estás muy bien igual? Hago cosas, ¿Estás espléndido? Vino, cada tanto hago boxeo, tengo una bolsa colgada que le pego para descargar... ¿Cremas en la cara, esas cosas? No, 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 no me encantaría, pero no, estás muy bien igual, no lo necesitas. Hay que ir a comprarlas y saber cuál, igual que no soy muy de eso. ¿Y comés sano? Sí, 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 voy a una señora que me da jabón de coco para lavar con cara y que hace, te da frutas para limpiar el hígado, el páncreas, cada fruta te hace limpiar, esas cosas las hago, sí, las hago para limpiar un poquito tantas toxinas en el cuerpo, pero, sí, el otro día estuve justo con ella después de que volví de allá. Bueno, él no lo necesita, porque está espléndido, de verdad, sin embargo nosotros sí, descubrí Novaktiv, hoy te presentamos una fórmula que actúa sobre los factores de envejecimiento de la piel, si querés conseguirlos pedílos a tu dermatólogo Alejandro o llamá al 116826 6778 o en Instagram arroba dermopiel ART. Los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación, tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel, consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita. Equipa tu casa durante el fin de semana con brookman.com aprovecha las ofertas hasta 40% off en productos seleccionados, paga en cuotas y todo pago en el mercado pago Marianito. Así es, si enviamos tu compra a todo el país ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Querés un bronceado intenso y de apariencia natural te presentamos Solpleno el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lesiones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Un bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921 Solpleno se renovó para vos. Disfrutalo. Si necesitas asesoramiento contable entra ya de contadores.net Tienes que hacer tu declaración jurada entra ya de contadores.net abrís un negocio turista en el monoteo bruto o simplemente querés hacer una consulta de contadores.net es tu solución. Entra en de contadores.net o llamá al 4313-2721 Pausa cortita pero antes un tema que nos preparó Marianito y seguimos con mucho más vino para vos. Poco de rock un poco de soul apodado el rey del soul hábil como pocos para transmitir emociones a través de su voz alguien que llegó a ganar 15 veces un congreso de talento un concurso de talentos hasta que le dijeron che basta no vengas más durante su corta vida grabó mucho y dejó clásicos como este el gran Otis Reading Hard to Handle miramos como está Buenos Aires y ya venimos con más vino para vos. Disfrutando esta noche de miércoles viendo cómo se vendrá el fin de largo y hace 51 años Val Morrison grababa este una de sus canciones más reconocidas y exitosas con él y recordando este clásico nos metemos en los últimos minutos con Alejandro Fiore que hoy vino para vos. Actorazo y gran papá recién nos presentaba a sus hijos a su familia hermosa Alejandro Fiore te preguntaba ¿qué pasó con el Martín Fierro de la polémica? ¿Quién lo tuvo en todo este lapsus de tiempo? Yo no estuve muy no estuve muy presente en la polémica fue una cosa una charla que tuvo me parece que Fede y Fede vía redes sociales con Claudio y Charbel cuando ganaba Martín Fierro los chicos me lo dan a mí el de oro y y me lo llevo y al otro día me llama María Laura la de prensa y me dice que Claudio que se lo puedo mandar a Claudio para que iba a hacer una nota en la revista Noticias y bueno vengan a buscarlo manden un auto lo llevan te lo devuelvo la semana que viene pasó un año dos años tres años cuatro años cinco años diez doce catorce quince años y me encuentro en una nota con Claudio ya no era más no estaba más en el canal ni nada era más el gerente de programación de Terefec y ahí cuando nos saludamos todos me dicen Diego Corolla era el conductor y me dice ¿se conoce? le digo sí, sí me debe hace quince años le digo Martín Fierro de Oro no, pero yo me voy a fijar si lo tengo en tal lugar y le digo no, estaría bueno que lo devuelvas le digo me acuerdo ese día me dijo sí, mañana te lo devuelvo a los cuatro días fui al programa de Diego de la radio y me pregunta si me había devuelto el Martín Fierro y le digo no, todavía no entonces lo empieza a gastar en la radio para que lo devuelva pasa un año de esto y tenía dos uno que era mejor producción y el de oro y me devuelve uno y me llama y me dice trajeron un Martín Fierro y dije ah bueno bárbaro yo fui a la de mi hija veinte veces y nunca le pregunté dónde estaba ni nada yo pensé que me había devuelto el de oro que era el que le estábamos reclamando y y no era el de oro lo vuelvo a llamar y me dice sí te lo mando nunca mi vieja me llamó y me dijo sí lo trajero pero yo la verdad que estuve quince años sin llamarlo para pedirle para pedírselo y se lo pedí porque lo vi ahí que la verdad que no 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 había registrado que lo había que se lo había llevado mi mamá esto todo esto fue ocho meses o un año antes de que Fede empezaba porque Fede me acuerdo que me preguntó y le digo no mira no trajo nada el que trajo no era el de oro y yo se lo volví a pedir entonces quedó quedó con eso y la había devuelto meses antes claro al famoso Martín la historia es que igual la discusión de Fede y él me parece que venía por otra cosa no era por el Martín Fierro y que lo devolvió y que tardó algunos añitos algunos añitos Ale y por qué a tu madre por qué se lo restituyó porque yo estoy en Pilar y mi vieja vive en Belgrano ah ok entonces le di la dirección de mi vieja para que se lo dejara a mi a la casa de mi viejo que quedaba más cerca que lo llevara un auto ahí que me mandaron un auto a Pilar y yo no la voy a ir a buscar porque bueno finalmente estaba en manos de tu madre que es lo importante o sea que lo han recuperado y ahora ya después de todo esto lo tengo lo tengo conmigo pero es algo importantísimo y que nos hizo sumamente feliz claro que sí y ahí estamos festejando cuando nos ganamos y después hicimos una fiesta bárbara y era nada son esas cosas que pasan de repente cuando te propones hacer algo chiquitito y terminás ganando el Martín Fierro de Oro con una producción una coproducción con el canal el canal ponía toda la técnica y nosotros poníamos toda la artística no nuestra sino que convocábamos los actores cerrábamos la plata con los actores y todo lo demás y aparte que ni sabíamos lo que podía llegar a pasarnos nos sobrepasó en ese sentido de de estar ocupando a mí me pasó después de seis años que hice un programa para América Dromo y y me pasó también la de que lo lo bancamos casi todo con con Andrés Gelós nosotros poniendo la plata todo y de repente te encontrás con con tu mesa con nominaciones Lito nominado que yo lo llamé lo llamé a Lito y Lito me hizo una gamba enorme en trabajar en varios capítulos son cosas que te pasan y son cosas que la que la rimás de abajo que no estás jugando con en el Barcelona ni en Boca y la estás armando vos y te encontrás de repente en un lugar que nada que acá lo que sirve es trabajar y ganar ganar por el trabajo esto es un mimo un premio por supuesto no te da más plata no te da más trabajo no te da nada todo 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 lo que el premio pasa a ser lo lindo que es recibir un premio y más cuando laburás así pero no sí es circunstancial no te da trabajo no te da trabajo y yo siempre digo que actuar por ahí no es lo más difícil que lo más difícil es poder vivir de la profesión claro que sí porque actuar si vos te rompes el culo y trabajás y le pones ganas para contar una historia y todo lo demás y estudiás y te perfeccionás y todo podés llegar a hacer un buen trabajo y actuar medianamente bien lo difícil es vivir de la profesión que es muy difícil Ale ¿estás dando clases de teatro actualmente? sí ya hace 14 años ¿cómo te contacta la gente? no un mail voy a mandar mail alejandrofiore1 sí arroba gmail.com bien y doy clases en Pilar voy a empezar en Capital doy en Rosario Seminario o sea me voy a La Pampa en Seminario todo lo armo yo no es que me contratan de lugares para clases los armo yo mandando banner flyer afiches y viajando en Uruguay en Uruguay también el año pasado tuve todas las semanas viajé a dar clases tratando de mantener algo paralelo y no estar desesperado esperando que suene el teléfono que es porque el trabajo del actor es muy fluctuante alejandrofiore1 arroba gmail.com actorazo uno de los mejores así que es un lujazo si te da clases gracias por haber tenido la experiencia de charlar con nosotros me encantó venir un placer me encanta el canal que ya tuve la suerte de venir a varios programas la onda que tiene la calidad que tiene y por eso vengo que me da fiaca a veces no hacer la nota y no estar acá ni nada sino porque vivo lejos y pero pero bueno de verdad muchas gracias yo sé que habitualmente no no sueles dar notas así que el agradecimiento es vale por dos es doble gracias muchas gracias actorazo de los mejores seguramente ya lo veremos en pantalla muy prontito deleitándonos con algún personaje marianito gracias ale buenísimo haberte conocido más gracias por haber venido muchas gracias como siempre y con que nos despedimos a ver con que nos despedimos algo medio rockero seguramente ponemos para despedirnos este vino para vos de hoy más que especial con alejandro fiore al otro día en uno de los programas que estuvo el pollo alvarez dijo para mi es el actor más rockero es más rockero así lo definió él se rió y tal vez tenga razón al menos va entonces cierro yo cantando algo cantate algo a mi me gusta rock set por ejemplo dale lo tenés she's got the look she's got the look she's got the look hasta mañana papelón perdón chau nos vemos chau chau